Dame un beso Hoy no vamos a discutir como siempre Hablemos de lo nuestro como cuando la primera vez Y si al final no hay solución Si tiene que haber un adiós Pues que sea para el bien de los dos Y no para hacernos tan solamente ¿Qué está pasando? Ven, toma mi mano Recuerda nuestra primera vez Creo que aún es tiempo y podemos remediarlo Discutimos siempre Nos olvidamos de ella Cuando hacemos el amor Entonces hagamos el amor Sin descanso Y al final Tú decides Solo quiero que entiendas Por favor Con amor nos conocimos Con ese amor Digámonos adiós Sin rencor Al final Al final Al final Al final Al final Subtitulado por Jnkoil